...que no voy a Venezuela. Tenemos ciudadanía en un... La odisea de vivir lejos de la patria. Familias que tuvieron que abandonar Venezuela por la persecución política del chavismo. Una trabajadora social y sus dos hijos son protagonistas de la diáspora venezolana en Miami. Es la historia de Kerry Arnoni Robaina, una profesional que recibió amenazas, golpes y soportó hasta el secuestro de su hija... ...sólo por rehusarse a seguir los ideales revolucionarios en su lugar de trabajo. Esta es su historia. Kerry Arnoni Robaina es madre de dos hijas de 24 y 13 años. Se desempeñó durante 18 años como trabajadora social de la ciudad de San Diego, un municipio de mayoría opositora en Venezuela. Su área de trabajo estaba enfocada principalmente en atención a casos de niños abusados sexuales y psicológicamente en áreas marginales de la ciudad. Gracias a la ayuda de su supervisora, durante años pudo permanecer en su cargo a pesar de no apoyar el chavismo. Sin embargo, a medida que fue haciéndose evidente su rechazo a esta ideología, comenzaron a generarse los problemas. Cuando entro al Ministerio de Educación, después se dan cuenta que no era adecta al sistema, pues a lo que ellos llaman revolución. Y automáticamente fui degradada de cargo, con amonestaciones verbales, descritas, buscando las maneras de hacerme, que yo renunciara al cargo. Durante los disturbios de febrero del año pasado, Kerry debió ausentarse por varios días de su trabajo, ya que las barricadas impedían su salida. Fue solo hasta el 23 de marzo que logró regresar, y es ahí cuando comienza a ser agredida físicamente. Como consecuencia de las golpizas, debió ser extirpado su útero y tuvo graves lesiones en su columna. Como yo vi que él me estaba tapando la entrada hacia mi oficina, y yo veía que nada, de mis compañeros nadie se metía. O sea, yo lo que hacía era ver, hasta que yo caí en cuenta, yo dije, nada, esto me parece como arreglado, como que esto es un... O sea, yo sentí como que nada, aquí está pasando algo. Y bueno, de ahí comienza la agresión, él después se monta en una moto, yo trato de volverme a montar en mi vehículo, pues él me empuja, me arrastra, me agarra, o sea, y me arrastró, pues me empujó, me dio con la moto, y lo último que él hace con la moto es que me da una patada. Sin embargo, esa patada es lo que más me impacta, eso me impactó en mi vientre, pues eso, a las horas, con muchos dolores, todo lo otro, comienzo a sangrar, a sangrar. Al reconocer a su agresor, quien insistía en que Kerry era una opositora del gobierno, procedió a denunciarlo. Es ahí donde comienzan las amenazas que se incrementan al punto de llegar a secuestrar a Viviana, su hija mayor, como presión para que la denuncia fuera removida. De repente me tapan, me duermo, pero sí sentí cuando me montaron un carro, yo no sabía ni qué hora era, ni qué había pasado, cuando después fue que me enteré que eran dos días, dos días horribles de mi vida. Al ser liberada, Kerry vía a su hija de inmediato a los Estados Unidos. Con tristeza, Viviana debe abandonar su carrera, faltándole solamente la tesis universitaria. Me duele porque yo era muy compañera con ellos, estudiábamos siempre, era como que una ayuda de que todos nos apoyábamos, de que me dicen, Vivi, bueno, yo te llevaré mi título. Me duele el alma porque es una etapa que ahora tengo que empezar de cero. La traumática situación que debió enfrentar esta familia provocó que Bárbara, la pequeña de solo 13 años, sufriera parálisis nerviosa que incluyó crisis de incontinencia. Fui al doctor y me dijo que tenía una parálisis facial. Yo me sentí mal, entonces me dije, no sé, porque agarraste un nervio y hizo que se separara la cara. Yo le conté que estaba nerviosa por lo de mi mamá, que lo mío, porque me iban a secuestrar, entonces me estresé mucho y comencé a tener terapias de cara y yo realmente me sentía mal porque yo quedé todo el tiempo sonriendo, no podía sonreír. Aunque lejos de su patria y sus seres queridos, la vida les vuelve a dar tímidamente la oportunidad de sonreír. Las niñas extrañan a su padre y a su país, Venezuela. Actualmente, Kerry y sus hijas se encuentran en la búsqueda de un estatus de protección que les permita comenzar una nueva vida en los Estados Unidos.